Mejora tu suscripción. No sé cómo se hace. No sé dónde está. No sé cómo se hace. ¿No me han caído? Por detrás no está. Arriba no, ¿no? No, creo que no. Joder, no tengo nada. No vaya tan... Aloni. Arriba. ¿Los dos? No. Uno está a uno de vida. Ahora sí. Me falta otro equipo. ¡Uf! Me han dado el cohetito, ¿eh? Me curo. ¿Y dónde está la tío? ¿Eh, Drillwyn? ¿Quieres por cuatro? Sí. Toma. Aquí lo que es mío. No sé dónde están los que faltan. Yo no los he visto caer. Sí, cayeron. No, no. Que digo que yo no los he visto caer. No, que sí, pero que cayeron cuatro tíos mínimos. Pues esto está en una caliente que... Estoy por arriba. Hoy tiene peluquero. Tuve un desligo en la maquinilla. Y... Y la única corrección era... Era muy complicada. Tienen que pegarme mucho tiempo allí para que me la arreglaran y digo, mira. El mes que viene. Así que dentro de un mes volverá. Lo siento. Escucha, no escucho nada. Pero... Sigo sin chaleco, eh. Escucha, a ti. Igual han caído, se han ido. Mira para cortijo y eso, ¿no has visto? No. Esto no está bloqueado. Sigo sin chaleco, mira. ¿Salecó dentro de aquí? Tengo, tengo. Bueno, bien. ¿Por qué no se puede? Sabes que sí. ¿Un poco? Vaya. Vamos a la vieja confiable ¿Serán esos? ¿Es posible? ¿Cómo que es un móvil? ¿Es posible que sean estos que se hayan desviado? ¿Por dónde? En un... ¡Me acabo de maricar! No veo nada Toma Toma ¡Vaya mucho, tú! ¿Para qué sabe cuando tenga el compañero tirado? ¡Vaya mucho! ¿Para el lobby? Ese chaval ahora mismo está diciendo que soy chetote De hecho me ha reportado ¿Por qué sumaste? No, este sería el compañero ¿Uno suena? Especialmente Es el primero que han tirado ¿Para qué suma? Yo estoy ya gordo, ¿eh? Un chaval joven, ¿verdad, Newey? ¡Ojo! Yo no tengo empleado, me falta Aquí extenderán Estaban haciendo ruido, puede ser que haya más gente ¿Dónde era, tío? Está aquí, aquí El casco no tiene este, ¿no? Me voy a pillar un carro ¡Anda! ¿Te ha empleado? ¿Te ha empleado? Me ha empleado, ¿no? Primera, mochón Me ha empleado, ¿no? Me ha empleado, ¿no? Uy, estoy siniestro Ah, bueno, sí, el mío Bueno, no, el mío no lo ha empleado Era rápido el que ha dejado Claro Yo no soy de bar muy... ¿Cómo dice? Prominente No, no poblada Poquito Pues yo estoy ya Pero fue a partir de los 20 y mucho Ahora con 38 tacos Y todavía jugando disparitos, tío No sé qué hacer, tío ¿Qué hace controlito? Ah, totalmente, Jaime ¿Dónde, aquí? Bueno, lo que era Claro Y aquí, como ha ido el avión No tiene que haber gente He buscado un empleado aquí, tío Coche, ¿no? Sí Sí, sí, del otro lado ¿Aquí? No, mío, 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 mío Pues no ¿Choro está ahí? Estaba ¿Habrá entrado? No Estaba aquí en la esquina escondido Vea, rata Pues... Lo hemos dejado reventado porque se estaba curando Lo que decía, aquí estaba mi empleado ¿Tú tú 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 Si, se fue Y ahora otro un poquito ¿Otro poquito más? No, que no me ha dado tiempo Ah, vale Si, ahora no tienen, bueno Totalmente, chaval Y los que quedan Vale, ya estoy A ver si viene más coche, ¿no? Hombre, Dani Ahí está Toma Así tendrían que venir Toma, toma, toma Bueno, no, realmente no Vendrían, iría al de naranja Sinvergüenza Yo iría a naranja para hacer control Tú irías a naranja para hacer control, me parece Bueno, por aquí no van a venir Hola, Aníbal ¿Estás jugando Jesús Junior? Que le dicen porque como me quito la barba Parezco más joven Por eso dicen lo de Es una broma Hola, Nacho ¿Te disparan? Sí, con car Desde arriba, ¿no? Con 24 Sí Está todo abierto esto, ¿eh? ¿Quién te dispara, tío? Aquí, ¿quién te? Es un tato plano, es un tato plano El que te dispara Vale, hay gente aquí, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Oh, que me han dado! Tato plano no me está dando por saquito, ¿eh? Se acabo de ir ¿Qué pasa, Nacho? Ya están lo llaman para jugar al Fornay con concesión Ah Viene coche Se tapan ahí Aquí, en cortijo Ay, fallado Tiene dos parties, Oliver, tío Recula Vete para allá Vete aquí Vete amarillo Vete, vete, vete Pásate largo de mí, ¿eh? Vale, vale Pasa, pasa, pasa Aquí uno Tira uno Paco Junior, tío Tengo Muertos Falta él Sí Y otro coche Me lo hago Me lo hago Tengo aquí dos, tío, Oliver Voy para allá Con el coche ¿Dónde? En la esquina Madre mía Madre mía ¿Y el otro? Falta otro, ¿eh? Falta uno por el... Por naranja Eran dos aquí En esta casa eran dos En esta casa me cargan los dos ¿A los dos? Sí En la misma ráfaga Madre mía Están aquí fuera Me cargan los dos La misma ráfaga Piña ¿Quién? Del otro Amarillo Es el que falta Joder Repira Y me ciego yo, tío Buenas Buenas Joder mía Como estoy Uf, hemos hecho el horror aquí Más gente Madre mía Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Protege algún coche Si puede Toma Uy, tú ¿Cómo está el Oliver, tío? Se ha puesto el Crono, tío Están aquí Eh... ¿Te imaginas que le doy? Ya has tirado, ¿no? He tirado y rematado uno En naranja Vamos fuera, ¿eh? Ya Vamos a buscar un camponcito, ¿no? El de oro Coge el de oro Tiene rueda Tu, 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 tu ¿Te gusta volar? ¿Te gusta volar? Dime que sí Un poquito Dime que sí ¿Sí o no? ¿Sí o no? A la montaña Sí, sí, sí Vamos a volar Volemos Volemos No somos notas Volamos Tres Dos Uno A volar ¡Adiós! ¡Adiós! Es malísimo Por aquí, por aquí, por aquí ¡Hostias! Está rodeando Yo estoy bien, tranquilo ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Uf! ¡Vente, anda! ¡Uf! ¡Sienta para allá! ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! ¡Ay! ¡Madre mía, tío! ¡Qué tensión! Venga, móvil del principio de partida. Ya, pero vamos a intentar usarlo, ¿no? Bueno. ¡Uf! Madre mía. Menos más que era Malusconi. Pues no me gustaba volar tanto, ¿eh? Yo creo que ha ido bien, ¿eh? El vuelo, ¿eh? Volvemos hasta afuera, ¿eh? Hay gente, creo, a pulso Z, alguien. Sí, sí. Lo veo. En la montaña de Carranco, típica. ¡Uy! ¿Eso? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué asco del TK! ¡Qué triunfada, chaval! ¿Y arma? ¿Qué arma llevará? No tiene. Tiene mochila, tío, por si quiere. Tengo. Está cogiendo galleta, madre. No tiene ningún arma. U MPK y el otro M4 y Mk12. Así que sería un AMG, ¿o? Ah, lanzarle no ha mirado si tiene. Que supongo que no, porque están tirados. Ya, bestia. No. No. ¿Es que hay un coche por detrás? Tenemos gente norte, ¿eh? Vale. Norte. Eh... Sí, norte. Tendría que ser una piña o algo. Ahí se reviviendo así. En norte. Tirao, el de aquí arriba. ¿Quieres pusear? Sí, sí, sí. Como que no. ¿Coche? El amigo que nos iba a pusear. No, más gente aquí, ¿eh? Son dos. Pues acabo de morir. Se ha ido, ¿no? Estamos fuera de zona, ¿eh? Y ellos también. Los de amarillo también. He visto... Me ha dado muerte, tío. Yo no por aquí andando. Me ha dado muerte del que estaba en amarillo. Son más raras. Tenemos que ir para zona. Yo sí dentro. Eres chul que no. Se están matando aquí delante. Gente aquí arriba, amarillo. Cosa más rara. ¿Está bien los dos? Uno aquí. Tirao. Lleva una. Está cargado. Bien. Me gusta que se hayan cargado. Aquí, más gente. Venga, va, hombre. Te he matado. Me ha bajado otro. ¿Ha bajado, no? No, del cadáver rodando. No, no. Por aquí antes flotó una granada, ¿eh? Al lori. Sí, sí, de pecado, creo. Mira que cierre, tío. Te curo. Ya podemos correr, ¿eh? Una milla. Deberíamos subir, ¿no? No. No, a mi toma de altura. He descapado este portal. Muerto el de allí. Tío, aquí. Tuyo. No. Dale, dale. Lleva uno al de la izquierda. Un coche, un Kray. ¿Quién? ¿Dónde, dónde? ¿Al lado? No sé. ¡En el coche! Muerto. ¡Me curo! ¿Qué cojones? ¡Uh! Cajó el 3P90. Bien. A ti, yo lo mismo la quiero. No, no, no. ¿Viene el buggy? ¿Viene para acá? Sí, ¿no? Hay tanto que viene para acá. La veo, creo. Tienes que venir. Igual le pillas. Está apuntándome. Está aquí. O estaba aquí. Ahora no lo veo. Voy para allá. Pira uno. ¿Fuera? ¿Pompa? Al lado. Tírales algo y no tengo más nada. No tengo nada. Tengo una pepa. Los van. Es que no sé dónde están. Ahí a la izquierda. Ahí a la izquierda. Me curo. ¿Cómo que me han pegado? Muchísimas gracias, Asu. ¿Cómo era? Ahora tienes que decirme cómo era. Delante mía. No puedo, tío. Mira cómo estoy. Vale. ¿Puedes marcar? Por aquí, no sé. Sube por aquí, sube por aquí. Oliver. Ya, qué piña. ¿Puedes subir por aquí? Lo intento. Voy a tirar piña a ver si... No, mira. Voy a ir por naranja, que no sé dónde está. Ya. Igual antes de naranja. He tirado un humo táctico. Creo que tengo los dos de amarillo. No me dejan moverme, tío. ¿Una más derecha es mío? Lo veo, lo veo. Lo he hecho, lo he hecho. Ah, lo veo aquí. Justo naranja. Ya, pero no me va a dar tiempo a dar terrestre. No, no, no. Sí, no es por mí. Porque yo tengo móvil. Nah, eso no te da. Le vas a ir para atrás, ¿no? Ah. ¿Arriba has visto uno también? Sí, sí. Con los de antes. Yo volví abajo. Juan. Acuérdate, acuérdate. Joder, está en zona este, tío Ahí está ¿Lindigi, tío? ¿Lindigi se llamaba? No, 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 era no sé qué yo Ha matado al... al que te mató O sea, que acabo de ganar la pose Nadie sabe que está aquí Muchísimas gracias, Mayeli Muchas gracias, crack, amiga Un abrazo Mira el WhatsApp de Zaska Mejor te lo digo por... vale ¿Tiene más botes? Sí No tiene casco el de ahí Mira, la roca esa creo que hay uno Es que no sé quién le dispara, tío Un carcazo, dos balas Aferilla, ¿eh? Sí Buena Ese muere Ahí está A la roca, vete a la roca derecha ¡Lol! La roca tiene igual El de la roca, ¿no? Sí, sí, sí Ese sí que hay escondido Quedan tres El de la roca y los dos del fondo Tienen que salir entre que tú, creo ¿Hola? Buena Oh, dos mochas ¿Qué onda? Estos los piña que tenga Si es que tiene Ahí está Ahí está No te da, no te da Eso sí No No Con la por dos, tío Si no moría, tío Y yo no muere la peña, ¿eh, tío? No muere la peña, tío It's time to use your skin Más 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 ¡Gracias!